Gracias a Dios, gracias al sacrificio de ellos, cuyo resultado final fue la muerte, es que Guayaquil supo superar esta pandemia. Estamos todos viendo lo que está sucediendo en la capital de la República. Y el señor ministro dice que no pasa nada. En todo caso, señores, es un honor para el Colegio de Médicos del Guayas y para todos los médicos que están aquí en el país que se rinda públicamente este homenaje a los colegas que sacrificadamente, trabajando con honestidad, con honradez, sacrificaron su vida para mejorar la calidad de vida de unos y lamentablemente sufrir con el fallecimiento de otros. Así que el Colegio de Médicos del Guayas, para hacer un reconocimiento para la historia, va a desvelar esta placa donde constan los nombres de todos los colegas que fallecieron y que nos estarán mirando desde el cielo. ¡Gracias!